El crecimiento viene de la mano con la tecnología. Nosotros en Ulma trabajamos fuertemente en desarrollar proyectos de automatización que le permitan a los clientes no solo ahorrar en términos de costo en su proceso de producción, sino que también en innovaciones y en maquinaria que sea amigable con el medio ambiente. Nosotros a través de Yowat damos un impacto muy fuerte en el tema de minimización, innovación y desarrollo en todas las líneas de final de empaque en cada una de las aplicaciones en las cuales los adhesivos entran en contacto con los alimentos. Esta feria es nuestra cuarta participación. Nosotros hemos tenido éxito en asistencia y ha sido un gran apoyo para la industria. A la feria traemos una innovación interesante, es un túnel de desinfección de cajas. Ahora con todo lo que ha pasado con el tema COVID, queremos, aparte de entregar un producto 100% lavado, entregar un producto 100% desinfectado. La feria es un evento muy importante porque los clientes vienen acá, conocen las soluciones que tenemos, tienen el tiempo y la dedicación para conocer a profundidad. Los invito a todos a que asistan a la feria Andinapac en su edición número 16. Acá podrán encontrar desarrollos, innovaciones, diferentes maquinarias, tecnología para diferentes procesos y segmentos, así que todos bienvenidos.